En relación a lo que estás hablando sobre los gobiernos populistas que han llevado a la destrucción de varios países, de varias naciones, ¿vos crees que hay una diferencia entre la izquierda y la derecha, que hay una prominencia de los gobiernos zurdos que han llevado a esta destrucción a sus países, o hay una paridad en ese aspecto? Hay una diferencia fundamental histórica y es que el populismo como mecanismo de manipulación, quien lo introduce a nuestras democracias actuales es la izquierda latinoamericana a través del foro de Sao Paulo desde 1990 hasta la actualidad. Un foro que todos los años se reúne para ir avanzando, modificando, perfeccionando y mejorando la agenda de lo que hoy conocemos como socialismo del siglo XXI. Entonces, es importante para las personas que quieran entender por qué el populismo llegó hasta donde llegó, que quien lo trajo a nuestras democracias actuales fue la izquierda latinoamericana tras el colapso de la Unión Soviética, la caída de los dictadores y la necesidad de jugar al nuevo juego llamado democracia. Ahora, cuando a la izquierda latinoamericana le fue exitoso utilizar el populismo como mecanismo de manipulación, las oposiciones, las derechas, los partidos sin ideología, también empezaron a utilizar el populismo como mecanismo para ganar elecciones. El caso más burdo y ejemplar de esto es la MUD, la Mesa de Unidad Democrática Venezolana, que es socialista también y que ha utilizado recursos populistas para, digamos, contrarrestar el populismo original de Hugo Chávez. Es lo que Mario Vargas Llosa, Plino Apuleyo y Carlos Alberto Montaner mencionan en sus libros del Manual del Perfecto Idiota y el Regreso del Idiota Latinoamericano y las últimas noticias del Idiota Latinoamericano, la diferencia que hay entre esa izquierda carnívora, que sería la del socialismo del siglo XXI, con una izquierda vegetariana.